hola amantes de las plantas bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hablar sobre cómo reproducir orquídea en un vídeo anterior te mostraba dónde yo tenía cultivada mis orquídeas o las tenía pegada que era en árboles en pedacitos de madera y en maceta así que el día de hoy te voy a enseñar cómo reproducir orquídeas o cómo pegar orquídeas en tronquitos de madera para ello vamos a utilizar dos orquídeas esta que estás viendo aquí que es una orquídea prostecha brazavole y otra orquídea que tengo que es una orquídea rinchola eila estas orquídeas han crecido bastante la otra me la regalaron así que vamos a aprovechar de reproducirla y mostrarte a ti cómo se hace esta es la orquídea rinchola eila es la flor nacional de honduras a pesar de que yo soy de honduras nunca he visto la flor de esta orquídea así que estoy bien ansioso de conocer cómo es esta flor y de paso mostrarte a ustedes así que la vamos a cuidar mucho para que nos dé flor y poderse las mostrar vamos a aprovechar de reproducir estas orquídeas en tronquito porque yo he comprobado que en tronquito las orquídeas se apegan muy fácilmente y les gusta así que ellas crecen bastante y dan floraciones muy bonitas puedes observar el tronquito que vamos a utilizar estos deben de medir aproximadamente 40 centímetros si miden un poquito más va a estar bien no es necesario que sean tan grandes porque van a ser muy pesados pero tampoco que sean muy pequeños porque la orquídea no va a tener a dónde pegarse entonces entre más grandecitos sean mejor porque ella puede tirar más raíces y entre más raíces la planta se va a nutrir mejor es importante que estos tronquitos estén bastante limpios así que yo yo te recomiendo que los laves muy bien y que estén libre de compuestos químicos también te recomiendo que sean tronquitos de madera blanca eso sí no te recomiendo que sean de pino porque el pino tira resina y la resina no le gusta a las orquídeas para pegar estas orquídeas a estos tronquitos sólo vas a necesitar una cuerda de origen natural no te recomiendo que utilices alambre para amarrar las orquídeas porque el alambre se oxida y en las orquídeas no les gusta ese óxido así que utiliza para amarrarla algo que sea de origen natural yo voy a utilizar una cuerda la amarras muy bien no es necesario que utilices musgo ni que utilices pasta de cerro esto no es necesario si va a ser necesario que la riegues bastante cuando tú siembras una orquídea en un árbol o en un tronquito la vas a regar muy frecuentemente porque como está a la intemperie el agua se seca bastante rápido entonces la orquídea va a necesitar de esa humedad para poder sobrevivir entonces va a necesitar un riego constante cuántas veces vas a regar pues ahorita que estamos en verano yo voy a regar cada día o cada dos días pero cuando no haga tanta calor puede regar una vez por semana puedes observar que ya la hemos pegado y es bastante simple ahorita sólo quedaría regar también es importante que utilicemos abonos o que utilicemos lo que es la pastilla de tiamina la tiamina le ayuda a las orquídeas a echar más raíces creo que te volveré a subir un vídeo aunque si lo buscas ese vídeo ya está aquí en el canal cómo utilizar la tiamina para que las orquídeas tienen más raíces ahorita estaba aplicando un abono y ahorita te voy a enseñar cómo reproducir una orquídea para poder reproducir una orquídea debe ser una orquídea que ya esté bastante grande una orquídea que sea adulta si ves que la orquídea está muy joven va a ser más difícil que ella enraice y se pegue en este caso la orquídea ya está bastante adulta entonces la podemos dividir la vas a cortar con una tijera que esté muy bien desinfectada una tijera muy limpia y vas a cortar tres bulbos al menos tres bulbos para que se te pueda pegar si sólo cortas un bulbo va a ser muy difícil que la orquídea enraice o la orquídea se va a debilitar entonces si quieres una orquídea fuerte una planta bastante fuerte corta al menos tres bulbos juntos para que entre todos se nutran y ayuda a que la planta enraice más fácilmente puedes cortar las raíces que veas más secas o cortar la mayoría de las raíces para estimular que la orquídea vuelva a tirar raíces y se pegue más rápidamente como puedes observar aquí yo tengo tres bulbos estos se van a nutrir fácilmente y van a facilitar que la orquídea se adhiera al lugar donde nosotros la vamos a colocar en este caso la vamos a colocar en un tronquito entonces si tú quieres reproducir las orquídeas que ya tienes sólo tienes que cortar al menos tres bulbos juntos si cortas más si tienes una orquídea bastante grande pues puedes cortar más de tres bulbos va a ser aún mucho mejor esta que quedó acá pues la vamos a cuidar para que se regenere y así tener ya dos plantas de una misma especie probablemente en un próximo vídeo te voy a enseñar cómo se cultivan las orquídeas en macetas aquí estamos viendo la que acabamos de cortar y ahorita lo que quedaría pues simplemente sería pegar nuestra orquídea en nuestro tronquito como te decía utiliza un tronquito que esté bastante limpio utiliza un tronquito que no tire resina preferiblemente para eso utiliza un tronquito que ya esté seco y si tiene este hongos pues lavarlo bien para que no te vaya a infectar a tu orquídea como puedes observar no es necesario que le pongas musgo no es necesario que le pongas lo que es paste de cerro coloca directamente la orquídea en el tronquito y sólo vamos a estar regando para que se mantenga húmeda y que las raíces puedan salir por sí sola ahorita también es importante que coloquemos nuestras orquídeas en un lugar de semisombra te muestro mientras tanto esta orquídea rincho la eila glauca puedes observar que es una orquídea muy bonita esta orquídea no la tenía y es una orquídea bastante grande una orquídea muy bonita muy llamativa esta orquídea también está en un tronquito en una ramita esta ramita yo no la tenía colgada la tenía en el suelo y yo notaba que la orquídea no prosperaba te doy ese tics a las orquídeas no les gusta estar cerca del suelo les gusta estar colgando y inmediatamente la colgué noté el cambio la orquídea está creciendo floreció está tirando nuevas raíces durante estaba en el suelo no tenía crecimiento alguno así que a las orquídeas si les gusta estar colgando así que en vez de estar en maceta o en vez de tenerlas cerca del suelo pues mejor si las cuelgas puedes observar otras que he pegado en teja las vamos a abonar aquí estoy utilizando un abono de microelementos un abono que se conoce como todo en uno es un abono que se diluye fácilmente en agua y se aplica sobre las hojas y sobre las raíces acá están nuestros tronquitos que hemos sembrados en próximos vídeos te los voy a mostrar y también ahí está una orquídea prostecha coche alta que me está floreciendo esta orquídea me florece todo el tiempo ahorita floreció bastante pequeña así que tiene pocas flores pero cuando la orquídea crece bastante los gajos de flores son espectaculares espero te haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima si tienes alguna duda comenta estaré respondiendo